Posición para él, avanza con decisión. ¡Qué genialidad de Messi! Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Se van a enfrentar Valencia y el FC Barcelona. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado. ¡Maldini! Muy buenas, Carlos. Ya tengo ganas de que el árbitro dé comienzo este apasionante encuentro. Este es el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos en lo que va de temporada. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Sofian Fegulí, el argelino Sofian Fegulí, que es un jugador fantástico, sobre todo por su jugador pícaro. Jugador también potente, ojo, pero sobre todo me gusta seguir cómo se mueve. Yo le voy a moverse en el campo y notas la inteligencia en los movimientos. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. La defensa se las está apañando muy bien. ¡Pueden tener una buena ocasión! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Buena posición para él! ¡Avanza con decisión! ¡Qué genialidad de Messi! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. Valencia. Todavía está frío. Valencia. El conjunto con el mejor registro defensivo en lo que llevamos de temporada. Ahora que han marcado, tendrán que seguir buscando la meta rival para matar el partido. ¡Rodrigo! La afición tiene que estar que trina. Parece que estaban jugando al fútbol sin portería. Semejante atracón de balón. Para nada. ¡Fútbol Club Barcelona! Se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy. ¡Rodrigo! Casi bate el récord al marcar un gol tempranero. Menudo inicio. Se adelanta en el marcador. La controla Messi. ¡Eso es saque lateral! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Rodrigo! ¡Fegulí! ¡Rodrigo! ¡Fegulí! ¡Se va arriba! ¡Valencia! Ha salido al paso de todas las críticas que se han cebado con su entrenador en los últimos días. ¿Tú qué opinas, Julio? Bueno, es inevitable en estos tiempos en los que todo se analiza hasta el menor de los detalles. Dicho lo cual, se tomaron decisiones como poco cuestionables, ¿eh? ¡Abre el juego a la banda! ¡Piquen! ¡La juega en largo! ¡Vocación de disparo! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡La controla Fedulí! ¡Javi fuego! ¡Le pega hacia adelante! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Intentó la jugada individual, pero sin éxito! ¡Al palo! ¡Rueba fuerte con la volea! Buena capacidad de improvisación, ¿eh? Ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo. ¡Consiguen mandarla lejos! ¡Ah! ¡Recibe! Messi. ¡Posición irregular! ¡Abre el juego! ¡Valencia! ¡Está tocando mucho el balón, pero más les vale hacer algo de provecho con él! ¡Javi fuego! ¡Denis Serisev! ¡Meten ese balón largo! ¡Balón en largo! ¡Rodrigo! ¡Ha avanzado mucho por la izquierda, pero le falta claramente apoyo! Rakitic. ¡Tiro largo hacia arriba! ¡Antonio Barragán! ¡El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios! Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que facilitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. ¡Un marcador apretadito! ¡1 a 0! ¡Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos! ¡Un 1-0! ¡Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto! Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. ¡Denis Serisev! ¡Rakitic! ¡La manda en largo! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! ¡Les han perdonado la vida! ¡Antonio Barragán! ¡Fegulí! Enzo Pérez Pelotazo en largo Mascherano Sergi Roberto ¡Huelca el juego a la banda derecha! ¡Rodrigo! ¡Denis Serisev! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Muy, muy desviado! Busca una fisura en la línea defensiva ¡Dentro al segundo palo! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Era imposible fallar un centro tan bueno! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma ¡Perfecto! Sin llenarte de balón ¡Magnífico! ¡Ahora deben remontar dos goles! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja No deben correr riesgos innecesarios ¡Qué buen balón a la banda! ¡Qué habilidad! ¡Vaya ocasión para Javi Fuego! ¡Vaya ocasión para Fegulín! ¡Eso está muy lejos! Hombre, reaccionar es importante Y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también Recuperar la esperanza Eso me parece clave Fútbol Club Barcelona Da la impresión que está reservando sus mejores bafas para el final ¡Esa pérdida ha podido costarles muy cara! Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival Le ha dado sus frutos al final Un gran esfuerzo Balón dirigido a la banda Y encuentra a destinatario ¡Oportunidad de remate! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Hombre, se buscó bien la posición, ¿eh? Para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien ¡Hoy están que lo bordan todo! Intratables arriba, intratables abajo Jordi Alba Decide jugar por la izquierda Antonio Barran Meguilí Jordi Alba ¡Regala un libre directo! Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Ha jugado el balón entre líneas Meguilí Golpea en busca de un compañero Y la juega al hueco Otra vez se la llevan Y van La controla Messi Messi Tiene carril para correr por la derecha Y el balón sale volando por los aires Un jugador espera para saltar el campo En cuanto el árbitro autorice el relevo Yo creo que ha esperado demasiado para hacer los cambios Queda ya muy poquito para el final Un centro que va directo al área Un disparo flojito Hombre, delante de la portería No marcar es un fallo importante, ¿eh? Enzo Pérez La pone en la zona de peligro Nada es como darse de cabeza contra un muro Bartra Rakipic Sergi Roberto Que ya se ha hecho notar en el encuentro Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Ha avanzado mucho por la derecha Pero se ha quedado sin opciones Rakipic Rodrigo La juega hacia la derecha Jordi Alba Progresa Pero muy, muy solo Valencia Tiene la posesión Pero le falta profundidad El portero la mata lejos Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba Intratables abajo Otra vez se la llevan Y van Sergi Roberto Cuatro minutos Es lo que indica El cartel luminoso Un balón largo Hacia la línea de fondo Encuentra bien a Regulí Puede buscar el disparo El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol Los instantes finales Pueden ser de verdadero vértigo Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar Se acabó El árbitro pita el final Fútbol Club Barcelona Se lleva la victoria por un tanto Que le sabe a gloria Después de un partido tan reñido Como el que acaban de disputar Hay quien diría que lo justo Hubiese sido un empate Pero no era un escenario Muy probable Que le table Y... ... ... ... ... Y... ... Gracias.